Hola a todos, soy Aileen, estoy aquí como siempre con... Anarel Vamos a continuar nuestro gameplay de Illusion of Time Este juego lo comenzamos en el anterior vídeo Sí Y pudimos conocer a nuestro protagonista Will y donde vive, que es en South Campus En la última ocasión, Will recibió una carta del rey desde el castillo Edward Diciendo que se tenía que presentar allí y llevar un anillo de cristal Un extraño y anillo de cristal del cual Will no sabe nada No tiene ni idea Pero como la carta del rey le ordena ir hasta el castillo, pues tenemos que ir allí y ver qué sucede En el castillo Edward podremos encontrar una joya roja Recordad que en todo el juego hay 50 joyas rojas repartidas por diferentes sitios Espérate, que me he confundido ¿Te has confundido, Anarel? Sí, es que... A ver... Eso es, castillo Aquí no hay que recorrer el mapa, no salen enemigos Y va automático Elige el sitio donde ir y los personajes van Y ya está Como os decía antes, hay 50 joyas rojas repartidas por todo el juego Si las conseguís, que nosotros os diremos dónde están Podréis conseguir algo especial Sí Como podéis ver, enseñando la carta del rey, nos dejan pasar Bueno Estupendo ¿Y ahora? Pues vamos a explorar el castillo Sí, podemos... Ah... ¿Podemos bajar? Aquí había... No sé... Ah, no, por aquí no puedo pasar Hay un guarda Hay un guardia Sí Vamos a subir arriba Porque creo que arriba estaban las princesas Un poco a la izquierda Hay una puerta vigilada por un guardia Que os dirá que los reyes se están comiendo Así que... Podemos darnos un paseo por el castillo Si nos dirigimos a la izquierda y subimos por las escaleras Las asistentas os darán información muy importante Oh... La guardia le quiere Estar aliado con la sirviente Un paisaje De montañas El cuarto de la princesa ¿Os acordáis de Kara? La conocimos en el último vídeo Kara se había escapado del castillo Y dio un paseo por el pueblo donde vivía Will Allí lo conoció Sí Joder, lamentable aspecto Es pobre Sí Antiguo apodo Oh, no ¿Qué apodo? Uno que no quiere que se sepa ¿Qué apodo? Uno que no quiere que se sepa ¿Qué apodo? ¿Qué apodo? ¿Qué apodo? Parece muy contenta Es terrible No, no Está enfadada Está intentando apoderarse de algo de alguien Ahora no me dejarán escapar Oh, vaya Está en problemas Famoso cazador ¿Por qué? Han cambiado Quizás están siendo manipulados Por fuerzas oscuras No sé El enemigo se queda aquí Quiere escapar Nota que algo no va bien Bueno Pues nada Vamos a ver al rey A ver qué pasa Hay una joya roja ¿Hay una joya roja? ¿Dónde está? Sí A ver Tenemos que volver al punto de partida Es decir, donde entramos en el castillo Y a ver, un momento Si nos dirigimos a la derecha Veremos que hay dos escaleras Una a los sótanos Y otra a la planta superior Lo más interesante es que detrás de la columna Hay alguien escondido Que nos va a dar la cuarta joya roja A cambio de mantener la boca cerrada Vale Aunque parece que no Ahí hay una joya roja Recordad que las joyas rojas Para que no se ocupen No se ocupen espacio en el inventario Lo único que tenéis que hacer es eso Devolverse Hacer que vaya hasta el joyero En esta columna Esta persona Escondida Dice No me descubras Te doy esto Sí Algunas son muy puñeteras de conseguir Sí, sí, sí Después ya pues Una vez hemos hablado con la princesa Marcada Tenemos que ir a la entrada principal Del castillo Y ahora ya nos dejarán pasar ¿Vamos allá? Tenemos que hablar primero Con todos los guardas ¿Vale? Nada Vamos a hablar con ellos El rey Edward La reina Sí El príncipe de Bekelar El de las galletas de chocolate Sí, sí Edwina Claro Edward y Edwina Eso es muy raro Anda que Es un aspecto lamentable ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo? Es que es pobre ¿Has traído el anillo de cristal? No, porque no lo tenemos No, ¿verdad? Nunca lo hemos tenido ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Qué? A ver Aunque hubierais dicho Aunque hubierais dicho que sí Igualmente Sí Verás que no lo tienes Y te habrían dicho exactamente lo mismo Da igual lo que elijas ¿Vale? Sí, da igual lo que elijas Y te dice Si le dices Sí Pues dámelo Sí Dices No lo tengo Mentiroso Nos van a llevar al calabozo Madame Sálvame Ha dicho Madame Pero nada No En este vídeo vamos a hacer Aparte del castillo Como habéis podido ver El calabozo La prisión En este calabozo Vamos a encontrar Ni más ni menos que Tres joyas rojas Sí Y una hierba curativa Aquí ya va a empezar a haber enemigos Encontraremos algunos como morciélagos y calaveras y tal Bueno y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Nos han encerrado en una pequeña celda con una sola salida que está cerrada Tenemos que investigar la celda a fondo y tener paciencia Tarde o temprano Will se quedará dormido Tendrá una visión y eso nos ayudará a avanzar en la aventura Sí, aquí pues nada Dejas pasar el tiempo y al final Sí, lo único que queda es esperar ¿Vale? Pues nada Al final Will Le da sueño y se duerme Sí, debería Debería dormirse Sí, tarda un poquito Puede que tarde un minuto Una cosita así No lo sé, la verdad Vamos a esperar Ajá Ahí está La ración de pan de hoy Hasta el musgo bebe agua Ajá Un pan Pues tiene aspecto bueno el pan Está pixelado Está duro Oh vaya Lo peor que ha probado en su vida Sí Sí, bueno Y ahora pues Una vez ha comido el pan Como ya os expliqué en el vídeo anterior Un poquito del funcionamiento del juego Sobre todo Matad a todos los enemigos que haya en la zona Es muy importante para que Will gane experiencia y eso os dé fuerza Si no matáis a todos Con que dejéis pasar solo a uno No tendréis la recompensa ¿Vale? A través de la flauta Ajá Will Soy tu padre Como en Star Wars Pero es una flauta Sí, sí, sí ¿Padre? ¿Padre? He crecido mucho ¿Eso qué significa? ¿Que ahora ya no es mono? Sí Quiere decir que ahora es un chico de aspecto lamentable Sí Es eso Aquí está bueno el pase de la abuela Lola Por supuesto, papá ¿Dónde estás? No te lo puedo decir ahora No ¿Me abandonaste? No, no, no O sea, hablarle bien Da igual de todas maneras lo que digas Ya Quiero que me salves Yo también estuve encerrado en esta celda Mira en la pared de la izquierda Anda ¿Y eso? ¿Esto? ¿Sabes algo del abuelo Bill? Que era arquitecto Diseñó este... ¿Conoces el secreto de esa piedra? Claro, claro ¿El secreto? En el fin Algo terrible ¡Oh, Dios mío! Sí Recoge la piedra dejada por tu enemigo El poder del cristal está dentro de ella Sí Ese poder demostrará ser tu aliado Y tenemos que visitar las ruinas del mundo para encontrar las estatuas místicas Ese será el objetivo principal Sí Cuanto más cerca estés del cristal, mayor será el poder del demonio, como es habitual Primero las ruinas incas Se va la voz Se ha ido, pero nos ha dado algo Sí, esa es... Oink, oink ¿Cómo? Hamlet Es Hamlet El cerdito de la reina De la princesa Eso, de la reina y de la princesa Pero estás de cara Claro que sí La princesa nos iba a ayudar Y una llave atada a su cola La princesa sabe que algo va mal y por eso decide ayudarnos Es horrible También estoy cautelando en una prisión de seda y oro Parece el lema de una telenovela Sí De corte erótico, ¿no? Seda y oro Sí, sí, sí Una telenovela Prisión de seda y oro Sí, sí Suena eso Tuviré el castillo para siempre También quedarás en libertad Bueno Y se va la llave Y con esto podremos salir y explorar Usando la llave, evidentemente podremos salir Vale A la izquierda habrá otra celda con un guardia encerrado que no querrá ser liberado No Y a la derecha, un espacio oscuro donde podremos guardar la partida Aquí está este tío Puedo salir por mí mismo No necesita ayuda Aquí no hay nada más Y al otro lado, pues aquí podremos guardar la partida Este es nuestro segundo guardado Sí, sí Bueno, ya sabéis que si estáis jugando en emulador Podréis guardar siempre que queráis Claro Evidentemente estamos jugando en emulador porque es más cómodo Y también porque a la hora de grabar nos facilita mucho la labor Claro Vamos allá Nosotros os guiaremos a lo largo de todo el juego Os diremos las estrategias para pasar los enemigos más difíciles Dónde encontrar las gemas rojas También qué hacer para avanzar en la aventura Así que suscríbete al canal, no te pierdas esta aventura Y empezamos con los primeros enemigos Si te gusta el Illusion of Time no olvides mirar también el Terranigma Que pertenece a la misma saga Eso es lo que os decía De acuerdo Y el máximo que no queramos Por ahora no tenemos vidas extra No, no tienes vidas No, pones cero ¿verdad? Sí Vamos a pasar el siguiente puente a la izquierda Esos bichos que salen del agua Atentos porque si no los ves te los puedes dejar Y no tener la recompensa Te falta Los bichos acuáticos también aparecen en el mapa como enemigos Ajá Es que hay dos enemigos Sí, sí, sí Pues sí Ahí hay uno y ahí está el otro ¿verdad? El gusano este Y aquí hay la recompensa Tu cuerpo aumentado Y así Y así se ha abierto el camino Pues aquí por ejemplo Me dice que hay un tesoro Ah No me sale todavía No te dice dónde, ¿no? No Te dice que hay uno Si me acerco En esta especie de mapa Saldrá el cofrecito Sí te acercas Pero por ahora Pero por ahora no estoy cerca No, por ahora no Como os decía En el calabozo Vamos a encontrar Tres gemas rojas Que añadir a nuestra colección Ajá Estas son las estatuas Que hemos movido ¿Verdad? Uy Parece un diente de león Sí Una pluma o algo así, ¿no? Sí Au ¿Qué? ¿Eh? Oye, ¿qué haces? No es un enemigo entonces Me ha hablado Te ha hablado, sí, sí ¿Verdad? Te sigue Bueno, mientras no nos haga daño No No Daño no va a hacer Au A ver Au No te pongas en medio Ven aquí O el demonio Te atrapará Ajá Te da pistas y consejos Sí Es un aliado Ya veremos, sí Es un aliado Sí, se os queda una joya Flotando en el agua Como le ha pasado a Narell Pues la traes hacia ti Con el poder de Willy Y ya está Vamos a... Ajá Aquí hay un esqueleto Vencer al esqueleto Tenemos que dejarnos Caer por el hueco Hasta abajo, ¿eh? Bueno Puedes por aquí Pero también puedes venir por aquí Es que por aquí Vale Va a haber un cofre Ah, no Uff Sí, mira Esto es un botón Normalmente Hacen Cosas Bueno, más adelante En otras fases Uff Ahí Mira, ¿ves? Aquí Me señala el cofre Pero es que se ve Se ve claramente Este bicho no se puede matar Pero se puede abrir rápido Una hierba Tened en cuenta que los objetos curativos Las hierbas No se compran en las tiendas Nadie te los vende Lo único que tendrás es lo que vayas cogiendo Hay un número limitado Hay un número limitado Por lo tanto Pensad mucho si queréis gastarlo o no Porque no vais a tener más Y puede ser que llegues a un monstruo difícil Y no tengas nada Sí, sí, sí Y no tengas, sí La recompensa La defensa aumentado Vale Y eso me ha abierto Camino A la siguiente pantalla Esta fase Es más ejemplo Tenemos que subir las escaleras Y esquivar unas flechas Que nos van a caer ¿Vale? No Espérate Que matemos al que queda Un poco puñetero Estos que solo salen un poquito Pero bueno Cuidado con las flechas Que nos van a caer ¿Vale? Vale Aquí Hay que correr Sin pensárselo mucho Sí Subido otra vez Deslizaos entre el caminito Esquivando las bolas de acero Vale Uy Te lo he dicho Había una bola Vale Aquí hay varias bolas Que hay que ir con mucho cuidado Porque no se pueden eliminar Sí Hay que seguir el camino ¿Vale? Parecido a unos pichos Con cuidado Del celda A la derecha Cuando pasemos este caminito Hay un interruptor Que de momento No podremos accionar Sí Pero más tarde Tendrá importancia Ese interruptor Subir Y ir a la derecha Y antes de subir Las escaleras Eliminado al esqueleto Vamos a eliminar El esqueleto Y Nos dejaremos caer Por el hueco Con el peso Will Activa el interruptor Y Tachá Entraremos para recoger Otra joya roja Hay algunas en cofres Normalmente Las que están en la mazmorra Siempre están en cofres Para que las puedas localizar Aquí hay un alma La brillante y plateada Gemma oscura Si recoge 100 Ganarás una vida Lo que nos decía antes Anarel Sí Que seas derrotado No tendrás que retroceder Mucho Es que si te matan Es game over Claro Y empiezas desde que has guardado Pero si te matan Y tienes una vida Es como un punto de control Más o menos Salimos y continuamos Nuestro camino Hay que eliminar A todos los murciélagos Antes de pasar A la siguiente pantalla Y hay un motor Y uno un poco más fuerte Que es el marroncito O algo así Sí La especie de De boss O algo así Más o menos Ah Un poco más de vida No es porque lo llaman poder Pero bueno Vamos a la siguiente fase Tenemos que seguir Al diente de león Sí El interruptor Podemos ignorarlo Sí Y comprobar esta flauta Intenta tocar la flauta Toca la melodía Vale Aquí en la izquierda Después de Vale Hemos dado la joya roja Al joyero Gem Que nos las guardará ¿Y ahora qué pasará? Cuando cuente hasta tres Accionar el interruptor Sí Sí Es un poco puñetero Nos indicará que vayamos A la derecha Y tenemos que ir rápido Ahora ir corriendo Al interruptor de la derecha Venga Narell Voy, voy Hay que puses este interruptor Cuando cuente tres Exacto Hay que accionarlo Cuando cuente tres Cuando cuente tres Es el interruptor Vale Contaré uno, dos, tres No te equivoques Qué puñetero, ¿no? Sí Ahí Si lo hacéis exacto La puerta se debe de haber abierto Puedes fallar, ¿eh? Sí, puedes fallar Pero tiras hacia atrás Tiras hacia adelante Y repites Bueno Bueno, a la derecha Veis un interruptor Al cual Will no llega No llega Ir a la izquierda Donde después de eliminar A los gusanos Del canal Del canal Encontraréis un espacio oscuro Entrad Y Gaia os ofrecerá La posibilidad de transformaros En algo especial Sí Will Aparte de su poder De pegar y atraer objetos Para tener un nuevo poder Uno importante, ¿eh? Sí, sí, sí Muy importante Adentro Vamos a ver Qué nos cuenta Gaia Ahí hay una estatua Chunga Siempre que entres aquí En este espacio Gaia te cura Toda la vida Aparte de guardar la partida O ofrecerte Un nuevo poder Como es en esta ocasión Forma solo temporal Colócate delante De la estatua Que hay puntuación Vamos a guardar Vamos a ver Te he estado esperando Es Friedan Friedan Y es eterno Ah, que te ayude con tu viaje Con el paso del tiempo Llegarás a entender mi naturaleza Guau Will pierde gradualmente La conciencia Oh Y ahora Will Pasa a transformarse En Friedan El caballero oscuro Que le presta su forma No hay poder Durante un tiempo Hasta que vuelvas a entrar Al espacio oscuro Y te transformes en Will O sea Que es una Una forma temporal Si Pero Friedan Pero Friedan Tiene poderes Únicos Por ejemplo La espada larga De Friedan Nos va a permitir Llegar al interruptor Al cual Will No llegaba Y eso nos permite A su vez Avanzar en el juego Luego más adelante Conseguirás poderes Únicos Para Friedan Para Friedan Will tendrá unos Y Friedan tendrá otro Ahora ya podéis Seguir hacia arriba El camino es lineal Friedan por defecto Es más fuerte Que Will Claro Es un guerrero Experimentado Girada a la izquierda Evitando las bolas De acero Subida hacia arriba Bajar escaleras Subir escaleras Cuidando con las esferas Y ya está Pero Seguiré Seguiré guiándote Cuando lleguemos A una bifurcación De acuerdo Si Ah Muy bien Friedan también puede Atraer cosas Con la espada Tiene el mismo poder Que Will Si De telequinesia Como podéis ver Por ahora El camino es único Si Al llegar a la bifurcación Te daré un par de consejos Mira Aquí hay un cofre también Si Friedan va Va de sobrado Claro Tiene más experiencia Más fuerte Ahí habrá un gusano Seguro Si Aquí Eh Se ve por aquí Hay un hueco Y unas burbujitas Que cuidadito Au Au Uy Te ha dado Le he dado dos veces Bueno La bifurcación Que te decía Ir primero a la izquierda Para recoger una joya roja Después continuaremos A la derecha Para llegar a la siguiente pantalla Bien Y vamos a conocer Muy pronto A alguien nuevo Si Alguien que nos va a acompañar Y ayudar El premio Por haber matado Defensa Aunque lleveis la forma De Friedan Quien aumenta sus Características Es Will Vale Si los dos Ten en cuenta Que sigue siendo Will Solo que ha cambiado La apariencia Sube un poquito La fuerza Y eso Pero Es básicamente lo mismo En las mazmorras Eso es Will Recupera su aspecto original Hay un punto Siempre en las mazmorras Que cuando vas a salir Will Vuelve a su forma Vuelve a su forma original Eso siempre Vale Aquí no había algo En estos barriles No Hostia Pero vamos a conocer A alguien Puedes cambiar Tu aspecto Como yo Oh no ¿Me has visto? Si Es Lily Ah La cicla de Hitori Protegida por espíritus De la flor Ah Por eso se transforma En Diente de León Cambia su aspecto La melodía Que la abuela Le enseñó a Will Si Por lo visto Es una melodía importante Entre la gente De su pueblo Si Anda ¿También conoce a la abuela? Por lo visto Si Ah Ella le pidió Que lo rescatara ¿Qué hizo eso? El Elder El Elder está llamando Me tengo que ir Y se alarga Vale Pero antes de irnos Ahora sí que tenemos Que inspeccionar los barriles Y encontraremos Otra joya roja ¿Ahora sí? ¿Estos? Ahora Ahí está Que estaba aquí Ahí estaba Pero era después de hablar Con Lily Como podéis ver Tiene cierta dificultad Ahora ya podemos salir Del sótano del castillo Hala Yo le envío Haremos ahora Una parte más Que haremos en el castillo Y después Si quieres dejamos el gameplay Porque ya Will Volverá a casa ¿Vale? Ahora Vámonos de aquí Aquí hay un ítem Una pata de Jack Sí Esto lo vamos a cogerlo Ahora Esta parte no es muy difícil Aquí En este barrio Si no vais por buen camino ¿Puedo? No, no, espérate Si no vais por buen camino Will os dirá Lo que tenéis que hacer Dirigíos a la derecha Y subid las escaleras Os daréis cuenta De que todo el mundo Está durmiendo Así que es vuestra oportunidad Para recoger a cara Subid a la última planta Y aprovechad Que el guarda duerme Estos están aquí A su rollo Sí Están a su rollo Cuando hayamos recogido a cara Volveremos al sótano Y recogeremos algo De provisiones Hay un grupo De nueve toneles Uno está abierto Y hay una gran y jugosa Pata de Jack Una vez la cojamos Podemos huir del castillo Y volveremos Claro Y volveremos a South Cup ¿Eh? Viene tu pequeño cerdo Es Hamlet Es muy listo Tiene un extraño tipo De poder porcino ¿Poder Bacon? Poder del Bacon Sácame de aquí Vamos Pero antes Pero antes Las provisiones Pero se usa Pero se usa Tiene su uso Por eso ella te lo dice Sí, sí, sí Realmente Una gran y jugosa Pata De Jack Sí, pues no podía decirlo Más lento Pero Es que es grande y jugosa Sí, sí Así que nada Todo está listo Vámonos Como podéis imaginar A la salida del castillo Volverán al pueblo de Will A South Cup Y nosotros yo creo que Podríamos dejar El trocito de gameplay Aquí, ¿verdad? Ah, podemos volver al pueblo Y ya está Eh, no Porque allí van a suceder Unas cuantas cosas Se nos haría un poquito largo Es como es el principio Queremos hacerlo Un poquito más Más tranquilo Sí Así que nada Si os está gustando la historia Si os ha gustado Terranigma O si os está gustando Illusion of Time Estoy segura Así que suscribiros al canal Dejándoos un comentario Darle a me gusta Compartid el vídeo En Facebook En Google Plus Donde queráis Todo nos ayuda A que el canal siga creciendo Y nada más Que te espero aquí Para el próximo vídeo